Para volver a esperar En el mundo sufre negra No impide que brille el sol En mi alma está la esperanza Mañana es el mejor Aunque el hambre y las huelgas Son rutina en mi país Pero mucho a mi pueblo Y aquí me voy a morir Vete al palante No pide a encontrar Vete al palante Vete al palante Valeute al palante Vete al palante Vete al palante Vete al palante Para volver a empezar ¡Gracias!